Lindo taco de Palavecino para Espetale, buen cierre de Petrazo a la espalda de Monzón y acá se viene River, Alfonso, ah me vuelvo loco, Alfonso es un golazo Ah mirá lo que hizo este muñeco, me vuelvo loco ¡Gol! De River, de River, de River, de River, de River Potrero puro, este es el famoso River, el famoso River Play Franco Alfonso, guardamelo, me lo llevo para regalo, 26 primer tiempo, 1 a 1 Estoy emocionado Fusco, tengo la piel de pollo Qué lindo que le hace esto al fútbol argentino, tener jugadores de estas características cuando River no podía abrir la puerta hacia el área apareció toda la magia de este gran jugador que Nacho ya se los había marcado en el cual Gallardo tiene los ojos posados para de gambeta de pie a pie, una, dos y tres veces meterse dentro del área, allí la captura Zafa de la marca del 5, de pie a pie para también dejar en el camino la salida de Sosaya gran, gran definición, verdadero golazo, casi casi maradoniano para Alfonso que lo deja en el camino con una sutileza fantástica en la salida de Sosaya lo deja también en el camino a Santiago Flores un verdadero golón del 8 de River para empatar las cosas River estaba mejor y Alfonso tenía la llave de la puerta para ir a jugar y Alfonso tenía la llave de la ciudad de Sosaya